El papel crucial que desempeñan las mujeres en la sociedad mediante su participación en el desarrollo de la economía, la promoción de la educación, la contribución a la innovación y a la justicia social, constituyó uno de los principales temas de análisis del Comité Provincial de la FMC en Vía Clara. La segunda secretaria del Comité Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, Rosemary Santisteban Lago, enfatizó en la profundidad con que se desarrolló el debate y el rol movilizador que deben asumir las mujeres para lograr la participación activa de las féminas en las tareas de la comunidad. Las miembros, las que han participado, no solo las miembros efectivas del pleno, sino todas las dirigentes de base, han ido a la esencia de lo que nos toca la federación en las proyecciones para fortalecer nuestra economía en este año. Y es esencia porque se ha discutido el ahorro de la energía, es esencia porque se ha discutido el tema del empleo, es esencia porque se ha discutido cómo definir y cómo tener en cuenta las personas que realmente son vulnerables en la comunidad y cuáles son las personas que necesitan esa atención de la seguridad social y que necesitan esa atención de la organización. Por otra parte, se señalaron los principales desafíos en los que se trabaja para lograr la inclusión de todas las mujeres en las misiones y objetivos de la organización. El trabajo con las jóvenes como continuidad también de la organización es vital, es necesario, la labor de prevención y atención social, el trabajo con la familia, la prevención de la violencia de género, son temas hoy que para nosotros son una prioridad y por supuesto no podía faltar el llamado a las mujeres a combatir enérgicamente el delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. En este pleno no solo se discuten proyectos y estrategias, sino que se comparten historias de resiliencia y se analizan los desafíos que enfrenta la organización, donde cada voz es una pieza crucial para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Para este espacio, Aime Díaz Casada.